Llegamos a Dajer Electrovida porque tienen artículos para la casa con toda la tecnología y comodidad. Así que ya lo sabes, si estás buscando lo que necesitas, Dajer Electrovida es el lugar perfecto. Todos estamos muertísimos de calor con este clima en Santa Cruz, pero acá en Dajer Electrovida, Yulisa tiene la solución. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Electrovida. Bueno, aquí nosotros le presentamos todo lo que es el departamento de aires acondicionados de nuestra empresa. Tenemos un departamento muy amplio donde presentamos todo lo que son aires residenciales, los aires comerciales, bueno, de alta capacidad, chiller, todo, ¿no? Tenemos un departamento bien amplio todo lo que son aires acondicionados. Justamente para toda esta época que estamos de altísima calor, tenemos de todo como su solución. Coménteme un poco acerca de los aires domésticos, cuáles son sus tamaños, el ahorro de energía y todo eso. Claro que sí, tenemos los aires residenciales, donde tenemos lo que son los aires convencionales, que es lo que siempre se ha usado. Y ahora tenemos un aire que tiene más beneficio, que son los ahorradores de energía, que justamente es para esta época donde utilizamos bastante, ¿no? Bastante aire acondicionado, que lo llamamos el ahorrador de energía, el inverter, ¿no? Tenemos los comerciales, son más que todo, son proyectos. Son proyectos donde vienen a ser las centrales, los BRF, los chiller, tenemos los casetes. Nosotros vamos, hacemos el proyecto, hacemos un asesoramiento a la obra. Un proyecto completo, ¿no? Decimos, asesoramos en qué lugar lo vamos a colocar, qué capacidad necesitan, ubicamos todo. Es un departamento bien amplio que tenemos acá, donde asesoramos y hagamos todas las opciones al cliente, ¿no? Para que ellos estén contentos y bien climatizados en su hogar o en su empresa. Bueno, te cuento que hace poquito me llevé mi televisor y ahorita que estaba viendo toda la variedad que tienen, sí o sí me quiero llevar uno para mi habitación, para estar bien fresquita. Y me comentaron que hacen entregas a domicilio, ¿cierto? Comentarte que sí, hacemos a todo lo que es la ciudad sin costo adicional, ¿no? Así que nosotros podemos hacerte la entrega de lo que querrán, aire acondicionado y todo lo que nosotros vendemos. Haz la invitación también a aquellas personas que quieren saber más información acerca de todo lo que encuentras en Das Air Electrovía. Claro que sí, los esperamos, los esperamos, estamos en el Ventura Mall, en el primer piso. Los invitamos a que pasen, a que vean y nos visiten. Ya vamos a estar prontos con Precios Black Friday también, ¿no? Los esperamos. ¡Suscríbete al canal!